TARARARA De Yola Peña, ¿qué tal? S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S ¿Esto qué es? Una introducción así toda chula Artística, se ve artístico el audio Es un poco fuerte No, no, pero no pete A ver El audio está Me está saltando el audio, pero solo a mí Esto no, qué raro ¿Por qué? Hay que hacer una prueba de voz Para saber que está bien S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Bastante Crear familia Es como gestión, pero gestión de familia No es, toma tu mundo aquí Con muchos faraones pequeñitos Y trabajadores aquí, gestionar No es lo mismo Ah, peligro family Peligro crew No puedo separar esto Peligro crew Avatar, está igual hombre Este De peligro crew Selección de misión Todavía no, ¿no? O sí, campaña, cargar Bueno, campaña Revive 4000 años de historia egipcia ¿Será real? Ponte a prueba en misiones individuales O construye la ciudad Bueno, sí que puede ser un poco de gestión entonces Pero si crea una familia, tío No habrá tanta peña, ¿no? A ver Hay muchos juegos así, ¿eh? Cada vez más Tu familia comienza en el periodo Predinástico Una pequeña banda de nómadas A lo largo de descubrimiento de la Civilization Vale, que aquí El nacimiento de un pueblo Territorio pequeño Pueblo Perdón Pueblo Está muy cerca el micro Al final Mejor tenerlo más lejos, coño Que me lo como Ya le bajé los graves por lo mismo Porque de cerca es demasiado grave A veces no Y si tiene los altavoces graves Es tan grave que luego ni se me entiende Y encima yo a veces no vocalizo bien Que se me olvida Pues Mejor más agudo El nacimiento de un pueblo ¡Oh, qué bueno! Con voces y todo Tomarás parte en la historia De una de las civilizaciones Más importantes Que el mundo ha conocido Está muy fuerte, cabrón Una historia épica Que transcurre durante Más de 15 siglos Y 24 generaciones Deberás guiar A todas las generaciones De una familia Desde sus comienzos En la prehistoria de Egipto A través de los albores De la civilización Hasta el establecimiento De un imperio único Y poderoso E incluso más allá Verdad que la La calidad La historia comienza Hace más de 5.000 años A Olivia En una zona conocida Tranquilo En la que una pequeña Confederación de clanes Lucha para subsistir A duras penas En un medio ambiente Inhóspito Tu familia guía Este pequeño asentamiento Y tú Estás a la cabeza Va lento ya Ahora me va a leer esto No Está como grabado Con no sé Parece un micro Normalito Grabado Toma que te lo mando Para casa Pero oye Tiene español Está muy bien Por si no tiene nada De leer Te lo pone Claro que va muy lento Si tú lo lees Va más rápido Y para el vídeo también Pero bueno Comienzos humildes Viviendas Hace poco he grabado El oxígeno Y estamos del paro Aunque no es lo mismo ¿Qué es esto? Avestruz Avestruz Invisible al ojo humano Cuando se esconden En la arena ¿En serio? ¿Tú crees que no voy a ver Un puto avestruz? ¿Qué avestruz? ¿Y avestruz? ¿Avestruz? Había una letra De una canción Tío que rimábamos Con avestruz Y yo y mi colega Súper difícil Avestruz y avestruz Vale ¿Qué hago? Aquí no hay nada Pues no hay nada Pues hay que construir ¿Verdad? Tenemos a la derecha Construir viviendas La opción es Que le podríamos bajar Más lo que es La voz del pavo Voces Por favor Que está ahí Super alto Lo ha grabado en su casa Con el micro Muy distorsionado Avestruz Notificaciones Comienzo humilde Están Transparencias What the hell No veo Todavía no hay nada De esto Objetivos Hostia Vale tío Vamos ya Construir Esto no es serios Coño One Two Hostia Que raro queda ¿No? Todo esto Puedo dejarlo apretado Ahora vamos a ver Segunda línea Si Todo apretado Pam Para Para que no me olvides Toma Cuanta gente No de golpe Mi familia Es muy grande No hay acceso Por carretera Escoge el botón De carreteras Y haz Esto así What the fuck Se construye aquí Rapidito Rapidito What the fuck Derecho Algo a ver ¿De dónde viene tanta gente? Pero no era yo una familia Dios mío La familia Esto es más que una criu Está claro Joder Aquí hay de todo De peña Anda ¿Qué casas están haciendo? Son más pequeñas que ellos ¿No? Consigue que la inmigración En tu ciudad El cáncer Los 200 habitantes Te digo yo Mi familia empezó Que éramos 5 Creo Y ya aquí Pues se ha expandido Se expandió la cosa Tete Venga va Tenemos velocidad Como siempre aquí Oh Oh Que se clava el juego Cabrón Cámara lenta Velocidad normal Velocidad 1,5 Por 5 La madre ¿Dónde vas? Velocidad por 1 Acceso al agua Se parece al del oxígeno Tú Es Agua Aquí ya hay oxígeno Comida Pescado El agua Si no me dice dónde Aquí Servicios Pozo Ajive Un pozo Pocito Unos cuantos Pero que sale El pozo Con unas palmeras Cuatro pozos Ahí va Está chula la cosa Ay no puedo girar Con el Enciclope No hombre La cámara No se puede girar Mal eh Me parece mal No No se gira Otra vez se me ha cortado El audio Espero que no pete nada No se gira La visión Bueno 250 habitantes En cabañas resistentes Hostia Al final las casas Se han mejorado Pero siguen Siendo pequeñas Tío Caza Una población en desarrollo Necesita fuerte alimento Claro Agua Comida Epásico A ver Que te lo den todo hecho Tampoco No mola Refugio de caza Se gira Si se gira Al menos se gira Pero por qué sale esto así Raro Acceso a la mano de obra What Le doy si quiere a la enciclopedia Porque quiero girar para allá Ey que se clava No al final va a petar algo Peña Si peta algo Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y todo eso Si peta Ahora aguanta Pero está raro Y voy a poner Irracin para conducir Y voy a tener que reiniciar el PC Se me está durmiendo el culete Uff Tu culpa Tengo el gato aquí Y Eh Ostias Están cazando avestruces Que mala gente Vamos a comer avestruz Y los meten ahí Sí claro Me cago en la hostia Otra vez la enciclopedia Granero Vamos, granero Uy, qué pedazo de granero Ahí va Ahí va a falta carretera ya, ¿eh? Desaparece la gente por la carretera, tío Escoge la categoría de almacén y distribución Tenemos granero y tenemos un bazar ¿Chino? No, egipcio Bazar egipcio ¿Esto lo puedo poner donde quiera o qué? No lo veo yo muy claro esto, ¿no? No ¿Qué falta? ¿Dinero? No, ¿qué falta? ¿Por qué no puedo poner el bazar? Me adelantaba aquí arriba Esto de que tenía donde ponerlo, tío Me mola poner donde yo quiera las cosas Deambulación Aquí la gente trabajando ¿Qué hace? Está bailando ese ¿Por qué no me puedo acercar? Mira Está como bailando o algo Puntos de control A ver, el juego te lo da todo hecho, ¿eh? En modo campaña este, no sé Se me clava un poco Yo creo que es cosa Es cosa del juego, imagino Se está viendo el vídeo bien No pasa nada, ¿no? Pero Oh, no Me acabo de dar cuenta que el vídeo se está viendo mal Va como a tirones, ¿verdad? La gente No, a mí se me mueve bien A ver, vamos a intentar cambiar algo Ni idea Lo he puesto en modo ventana A ver Igual no, pero Si el juego se mueve un poco raro El vídeo va raro Que sepáis que el juego a mí me va perfecto, ¿vale? Es algo del vídeo Hemos quedado en puntos de control ¿Esto para qué es? ¿Para qué son los puntos de control? Servicios Ya ni lo he leído, ¿eh? Demasiado a saco Porque me lo dan todo muy hecho Pozos Bomberos, ¿no? Estamos marcando bomberos ¿Qué están marcando? Puedes colocar edificios donde quieras ahora Vale, guay Pero No sé Entonces, ¿qué? Ahora puedes colocar edificios donde quieras Uy, pero no te duermas en mi brazo Que estoy usándolo Pero ¿Voy a colocar edificios o qué? Qué locura, ¿no, Tete? ¿Sí o no? Lo coloco Una tira aquí de edificios Dos tiras Tres Estamos locos Tres tiras Un montón de gente No hay acceso por carretera Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad ¿Dónde era la carretera? Aquí la carretera La carretera Pues no sé yo ¿Dónde va a haber acceso? Por aquí fuera, ¿no? Ahí va Ahora ya vamos por libre Qué manía con la ciclopedia Vamos por libre y faltan cosas Almacén Almacén Por favor Por favor Ey Pozo Ajibe Que es el agua potable, ¿no? Oh, oh No te claves Este ya me... Está en rojo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde lo tengo que poner? ¿Donde tú quieras o qué? ¿Aquí? ¿Aquí? Ahí arriba Al proporcionar alimento a la gente Y proteger sus casas de incendios Y derrumbamientos Has ayudado a esta nueva civilización A dar su primer paso En el largo camino de la historia Joder Joder Pero esto era una misión, cabrón Pensaba que era en modo campaña Infinito Son misiones Puedes seguir Pero si ya me lo he pasado, ¿verdad? Pues La siguiente Comentar lo que sea allá abajo Y compartirlo hasta el infinito A ver un momento Pues nada Estaba pensando si había alguna que hay Pero no, no hay de sobra Es que a veces lo tengo apuntado Cuando tengo que ir para regalar En otro directo En otro directo En otro vídeo habrá algún sorteo En breve Eh Se ha quedado clavado, cabrón Vale Aquí sería la siguiente misión En el siguiente poblado Venga Gus, baja, anda En medio, Dios mío Qué incordio Venga Se me duerme en el brazo Y todo El papo Explíquemelo Tras muchos años Y un cambio generacional Tu familia se ha asentado En la zona de Tinis En el alto Egipto Dios, se va a petar El directo Está intentando extender Su influencia Sobre el bajo Egipto Y las tierras Que se encuentran A lo largo del río Nilo Para así Unir este reino Bajo el mando De su dinastía Con un líder supremo Si conviertes Tinis En una próspera ciudad Como nunca se vio antes Demostrarás la valía De la confederación tinita Y la ayudarás A establecer su supremacía En el bajo Egipto Sobre las facciones Que compiten por el poder Con el tiempo Esto significará Que deberás proporcionar A la gente Actividades de entretenimiento Y construir templos Maravillosos En los que rendir culto A la deidad protectora De la zona La construcción De una ciudad De tales dimensiones Necesitará Un gran suministro De dinero En Tinis Encontrarás Ricos depósitos de oro De modo que extraerlo Debe ser tu prioridad ¿Te ha quedado claro? Pues así empezaría La siguiente Nuevos comienzos Y si ya sabes cómo ¿No? Construye viviendas Caminos Así mismo Esto no está Esto no está Esto no 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 Joder Qué camino más raro Cabrón Ahora Nos vemos en el siguiente Avanzando ahí Adiós Adiós